No importa que transcurra el tiempo y me encuentres sola No importa que pase tus años en silencio eterno No importa que al morir la tarde solo tenga invierno Sobre el árbol mismo que atlase el agua, yo me voy tres horas No importa que el frío de ausencia me lleve las manos No importa si mi pecho nunca encuentre un abrigo No importa si mis labios tristes se vuelan sedientos Se me da la opinión que el servidor se vuelve todas Voy a ser caminante del senero sin rumbo Y perder el sentido de la orientación Voy a dejar llevarte donde vaya el viento Para nuevo que nunca jamás lanzó Y aún el eterno corazón, mi raíz no olvida Este amor no me mata y arrancándome la vida No importa que transcurra el tiempo y me encuentres sola No importa que transcurra el tiempo y me encuentres sola No importa que transcurra el tiempo y me encuentres sola No importa que al morir la tarde solo tenga invierno Si me da lo mismo que al morir la tarde solo tenga invierno No importa que el frío de ausencia me lleve las manos No importa que mi pecho nunca encuentre un abrigo No importa que mi pecho nunca se vuelve a mi torneo sin rumbo Y perder el sentido de la orientación Voy a dejar llevarme donde vaya el tiempo Para no encontrar nunca jamás la razón Que aún en el ocaso mi cariño lo olvida Este amor no lo mata más Y arrojándome la vida